Música 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 Bueno, como gobierno regional, como intendente de la región de Aysén, tremendamente contento de poder colaborar con un 2% de cultura y poder apoyar a la música, a la música nuestra, que además tiene un sentido social no menor. Y hay que destacarlo, un grupo de jóvenes organizados, que es su tercera versión de este festival de música en la Patagonia, y nos viene a mostrar una habilidad distinta, músicos distintos, con una forma social de llegar también distinta, cómo no colaborar con ellos, cómo no sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. La organización del festival, la verdad que es un proyecto espontáneo que nace de nosotros, que gracias al apoyo de la universidad fue como posible creer en este sueño, porque la verdad que hacer un proyecto de este tipo, en una región tan aislada, con gente que cree que es necesario saber de música para poder escucharla, fue difícil comenzarlo, pero ahora que ya está instalado, es algo que yo creo que va a ser para todos. Para mí es un gran placer, porque primero es un festival que es organizado por dos jóvenes, esto es maravilloso, jóvenes que no habitan más en su ciudad, mas quieren hacer todo para desenvolver la música y la cultura acá. Inácio, como dice, está en Alemania, haciendo su parriera, lo mismo apunta para Ricardo, mas mismo así están acá haciendo ese festival con todo su amor a su tierra y a su gente, a las personas de la ciudad. Pienso que es una iniciativa tan importante porque la música cambia mucho, ayuda a cambiar y a desarrollar la persona, la sensibilidad y todo lo que es importante para que la persona sea completa, plena.